Por una mujer ladina perdí la tranquilidad, ella me clavó una espina que no me puedo arrancar, como no tenía consencia y era una mala mujer. Se fugó con su creencia para nunca jamás volver. A la orillita del río, a la sombra de un pirú, su querer fue sólo mío, una mañanita azul. Y después de la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo la volví a besar. A la orillita del río, a la sombra de un pirú, su querer fue sólo mío, una mañanita azul. Y después de la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo la volví a besar. Más dicen que el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma y a veces me hace llorar. Y me duele tanto el alma que no puedo ni resoyar. Me duele tanto el tiempo de刻. Y me duele tanto el paquete, Yo solo eluví a besar. Y me duele tanto el alma que no esté llorado. Gracias.